Hola chicos de Youtube aquí Pokchu comentando Y bueno esta vez les traigo un pequeño tutorial aquí en el mapa Buriet Y este tutorial se trata de como duplicar tu dinero en el banco Y bueno como pudieron ver al principio hay que conseguir los nudillos Y luego hay que tirar de la caja y hay que que nos salga la bomba del tiempo Y ya de una vez después de hacer eso nos vamos directamente hacia el banco La verdad este truquillo está muy fácil ya lo dije Lo primero que tienen que hacer es conseguir los nudillos Luego conseguir la bomba del tiempo y luego ya dirigirnos al banco Y en el banco sacamos de una vez todo el dinero que tengan Yo por ejemplo tengo 18 mil Y bueno después de que saques todo tu dinero tiras la bomba del tiempo Pero aún no la actives porque con los nudillos tienes que tirar en la parte de atrás Y pasar el dinero Absolutamente pasa todo el dinero que tengas Y una vez que hayas pasado todo Como podrán salir el gato es el número Y bueno ya tiras la bomba del tiempo Lo tiras y vas a ver que vas a tener los 18 mil Y aparte lo que lograste pasar Y así se duplica el dinero Ya después de haber hecho eso simplemente lo depositas otra vez en el banco Y si lo quieres volver a intentar Necesitas agarrar un Max Amo Para que se te vuelva a salir la bomba del tiempo Pero bueno este es un pequeño tutorial Espero que les haya gustado Denle like y favoritos Comenten, suscríbanse Y nos vemos en la próxima guía Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima Adiós